Miles de manifestantes se reunieron en la capital de Nepal para exigirle al gobierno que elimine un polémico proyecto de ley para nacionalizar los fideicomisos que administran los templos en medio de temores que la medida ponga en peligro la cultura hindú y las tradiciones religiosas de siglos de antigüedad. Después de días de protesta, las autoridades prometieron retirar el proyecto de ley de Guti del Parlamento, pero quienes se oponen a la legislación propuesta sospechan que el gobierno del Partido Comunista, liderado por el primer ministro, puede devolver el proyecto de ley descrito por sus críticos como represivo. El proyecto, que prevé la nacionalización bajo una comisión poderosa de todos los Gutsis o fideicomisos públicos y privados que regulan los lugares religiosos en el país, mayormente hindú. Gutsis, dirigido por familias o comunidades particulares, formó parte del sistema social en el Valle de Katmandú desde el siglo XV, en virtud del cual se donan las tierras o un fideicomiso del templo. Este es un informe de Graciela Rajo para la RNA.